No puedo levantar la ceja, solo ponte cinta de la ceja, ¿no entiendes? ¡Carame, papi! ¡No, dale! Sacaron los filtros de tu cara ¿A poco? ¿A ver? ¿Me veo igual? ¡Pues sí, en tu cara! A ver... A Nani no le sale la cara, ¿sin filtro? ¡Con filtro! ¡Sonríe! ¡Te amo! ¡Ahora sí! ¿Ya todos pueden hacer la cara? ¡Sin excepciones, güey! ¿No tienen que sonreír? ¡Exactiva!